Bienvenidos a todos ustedes, buenas noches, aquí estamos en otro podcast con un gran invitado, Julio Darwish, y aquí también está con nosotros, Edgar Rodríguez. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los del chat, aquí mira nuevamente muy emocionados por un nuevo capítulo, la semana pasada no pude estar, me encontraba de viaje en el interior de la república, pero me quedé con las ganas de participar con Carlos, Guillermo y aquí Laura que estuvieron al pie del cañón en el podcast, un gran abrazo a los dos que estuvieron aquí apoyándonos, y pues muy emocionado, Julio, bienvenido aquí a tu casa, muchas gracias por escuchar la invitación, es un placer conocerte, ya he escuchado un poco sobre ti, sobre todo me llama mucho la atención, pues que que estás ahora sí que ahí arriba tú ves la perspectiva de diferente manera, todos los que estamos aquí abajo siempre, al estar este piloteando aeronaves, ¿no? Allá como con piloto capital, este y pues bienvenido, ¿no? Muy emocionado por tocar este grandioso tema del caballero negro, un misterio que se dice tiene muchísimos miles de años, miles de años orbitando la tierra, y que desarrollaremos el tema el día de hoy, esta noche. Así es, así es. ¿Cómo has estado, Julio? Bien, bien, pues trabajando, ¿sabes? Sí. Bueno y huele, pero pues aquí cuando agarro los lugarcitos, ya ves que planificamos este día que tenía y gracias por la invitación, y qué gusto verlos, me da mucho gusto, y me interesa porque este tema lo lo vi hace tiempo en un programa de alienígenas ancestrales, en los primeros capítulos, y me quedé con con eso, de que bueno, este satélite me llamó muchísimo la atención este tema, así que qué bueno que vamos a hablar de esto. Sí, es un tema muy interesante, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, Sergio, por estar de nuevo aquí acompañándonos, a ver qué nos platicas más después sobre tu viaje, y bueno, amigos, comenzamos, nos parece. Saludos a todos los del chat, aquí está Magdalena, nuestra madrina, aquí está Carlos Rumel, aquí está Hanzo, Mauricio, saludos, Juan, hola, saludos, ya tiene aquí preguntas, Juan, muy bien, Juan, gracias por ponerlas en mayúsculas, recuerden, amigos, todas las preguntas en mayúsculas para así poderlas yo ver, que son las preguntas y no están hablando ahí en el chat. David Naranjo, saludos, Patricia López, Rabas, saludos, Ana Laura, saludos, Héctor, también aquí está, y Hanzo, ya los saludé, y bueno, vamos a con Josefina, aquí está también, aquí está también Guillermo, saludos, ¿cómo están, amigos? Y bueno, vamos a hablar de el tema, hoy es de El Caballero Negro, se dice que es un satélite, ¿qué es El Caballero Negro? Se dice que El Caballero Negro es una nave espacial, o un satélite orbitando la Tierra durante muchos años. Algunos dicen que también es una inteligencia artificial que se desvinculó de una civilización que lo construyó, y también debido a la destrucción de esta, ahí está circulando, pero no se sabe si están recibiendo todavía señales o no. Entonces, también dicen que puede ser un satélite que nos vigila, no sabemos. Ahorita vamos a hablar del tema, vamos a desarrollar más el tema, vamos a ver qué es lo que pasó. En 1899 es cuando se dice que empezaron a recibir señales satelitales. En 1954, también el investigador Donald Keyhole dijo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos reportó a dos satélites, no solamente uno, dos satélites, que estaban orbitando la Tierra en órbita polar. Ahorita le preguntamos al Capitán Darwish sobre qué es la órbita polar. Y también, hoy hablaremos de este tema para saber un poco más y Edgar quizás nos puede decir algo más sobre esto, porque puse a Edgar a trabajar. Le dije, a ver, Edgar, utiliza tu maquia ahí. Busca información en los registros akáshicos. Así es de que él nos tiene algo, él sí se puso a buscar en los registros akáshicos sobre este tema del caballero negro. Y bueno, primero les voy a comentar sobre Tesla y qué es lo que se dice sobre este satélite y la comunicación o señales que él recibió. En 1899 Tesla construyó una antena gigante en Colorado Springs, aquí en Estados Unidos. Y entonces esa antena era para rastrear tormentas y para estudiar la electricidad atmosférica y la energía inalámbrica. Tesla comenzó a recibir señales tipo vips. Eran como tres vips en secuencia y eran en forma matemática, que no tenía sentido. Él estaba buscando qué era y qué era y primero pensó que venían de la atmósfera, pero resultó que venían de una altura mucho mayor del espacio exterior. Y entonces pensó que podrían venir, esas señales podrían venir de Marte. Y como saben ustedes, Tesla estaba obsesionado con el espacio. Y bueno, eso es lo que yo voy a decir sobre este caballero negro, es lo que un poco de lo que se sabe de lo que es el caballero negro. Aquí le vamos a preguntar a Julio, ¿qué es la órbita polar? La órbita polar, pues normalmente ya ven que les he hablado un poco de la línea eclíptica y es la línea que recorre el sol, la luna, los planetas imaginaria y pues va de este a oeste, ¿no? Y por ahí están todas las constelaciones del zodiaco y pues eso es una órbita eclíptica precisamente. Pero hay órbitas que son polares cuando algo orbita el planeta o un planeta por los polos. O sea, va a viajar el norte al sur, así, ¿no? Y nosotros pues lo común que vemos, la luna y todo lo que vemos, es de este a oeste. Es eso. Sí. Y sí, ahí tenemos algunos satélites, ya investigué, algunos satélites que tienen órbita polar, pero no son muchos. La mayoría de la órbita es la geocéntrica, la eclíptica. Sí, en el 1960 es cuando empezaron a conocer la órbita polar, porque estaban, todos los países estaban queriendo saber cuándo descubrieron el caballero negro. Se impresionaron mucho porque decían que tenía esa órbita, la órbita polar. Y es cuando empezaron a investigar y creo que ahora ya usan, hay pocos satélites, como tú dices, pocos satélites que usan esa órbita. Y bueno, a ver. Lo que pasa es que en esos tiempos de la Guerra Fría, en lo que tú estabas diciendo, fue, descubrieron ese satélite los americanos y los rusos, y uno pensaba que era del otro y así, ¿no? Y se dieron cuenta que ninguno había puesto, el Sputnik salió en el 57. Sólo no lo subieron. Esto lo descubrieron en el 53. Nadie sabía quién puso ese satélite ahí, por eso se llama el caballero negro, ¿no? Sí. Creo que el caballero negro se lo puso un astrónomo que se llama Duncan Lunen, no sé si. Duncan Lunen, sí. Ese fue. Sí, ese fue. Y también, es que hay muchas teorías, ¿no? De lo que puede ser esto. ¿Tú qué crees que es el Grover? ¿Tú qué hiciste los registros akáshicos y ni todas? A ver, ¿qué tienes por mostrarnos o enseñarnos o decirnos? Pues mira, si me permites con prender pantalla para platicarte lo que yo sé. Sí. Ok. A ver. A ver. Nomás dame. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Pues miren, estamos hablando del caballero negro, ¿no? Muchos dicen, ¿qué es el caballero negro? Pues es algo que se descubrió, bien lo dice Laura, en las primeras noticias que se tienen de él, fue en el año 1899 con Nikola Tesla, cuando él publica en el año 1901 una publicación en un periódico que se llamaba L. Ollars Weekly, donde habla acerca de señales que estaba recibiendo a una gran distancia, ¿no? En este caso a 100 millones de distancias, según él calculaba, ¿no? De la Tierra. Y él dijo, pues, ¿qué serán estas señales? ¿Vendrán del planeta Marte, como decía Laura? ¿O qué será lo que él, de dónde están proveniendo esos pulsos que recibía? Entonces él, pues, hace primero esa anotación en este periódico, ¿no? Después, años después, en el año 1922, el astrónomo Clyde Thunberg vio algo muy similar a lo que pudiera ser el caballero negro, que es la imagen esta que le estamos presentando. Esta es la forma que tiene, es una de las fotografías que se ha logrado sacar, y lo vio desde el observatorio del Lovett en Arizona. Tiempo después, en el año 1954, el piloto militar americano John Hill logra ver un objeto con las mismas características a lo que ya había, se tenía registrado en el Océano Pacífico. Él estaba, por alguna razón, a una gran altura en ese momento, digo, para los aviones que había en esa época, pues me imagino que no era la altura que ahorita puede alcanzar un avión, pero, pues, hay un registro de, por parte de la milicia, de lo que se considera pudo haber sido el caballero negro. En 1963, el astronauta Gordon Cooper, a bordo de la misión Mercury, que era un cohete tipo Atlas, lo vio y dice que en la estación radar, se dice que en ese momento, cuando él lo reporta, de Moor Shoa, Australia, se recibió un eco proveniente de este objeto. Por eso muchos dicen que emite pulsos, pues, ecos, ¿no? Básicamente, ¿no? Pulsos, este objeto. Y en 1973, como decía Julio, Duncan Lunan lo bautiza como el caballero negro y él es un escocés que es aficionado a la astronomía y a la ufología y sacó una publicación en Space Flight, donde él dice que él estando estudiando unos, unos, ¿cómo se llaman estos? Unos, unas ondas de radio que estuvieron recibiendo unos noruegos 20 años atrás, estuvo estudiando el eco, el letardo que tenían los ecos de estas ondas de radio y es lo que estaban estudiando estos noruegos, él se da cuenta que hay un mensaje dentro de esas ondas de radio que se habían estado recibiendo, donde el mensaje se aseguraba, lo que él decía, era un mensaje que decía provenir de una estrella que se llama Epsilon Butis, precisamente de un lugar o un planeta que es Arturus, de la estrella Arturus, y que según este mensaje decía que esas ondas venían emitidas desde un objeto que se encontraba en una órbita lunar, en la órbita lunar de la Tierra. Cuando esta persona Lunan empieza a hacer la investigación, se da cuenta que estaban un poco erróneos, es decir, que el mensaje había sido emitido hacía 13 mil años, por lo menos desde el objeto, y había hecho como ellos no lo entendían muy bien, por una especie de rebote o algo así decía, y es por eso que se dice que este objeto tiene por lo menos 13 mil años orbitando la Luna, porque hace 13 mil años sacó esas ondas de radio que estuvieron viajando y que en algún momento dado, estos aficionados, estas personas noruegas, fueron lo que captaron hace, pues si estábamos hablando en 1973, pues debió haber sido en 1953, que es el dato que nos pasaba Julio. Y hay una primera foto de un transbordador, del transbordador Endeavour en 1998, que es esta foto, la que es la más famosa que se tiene, que en esa ocasión, en 1998, se logra fotografiar por primera vez el objeto. Después de eso, pues ya ha habido varias imágenes, inclusive hay videos donde se ve el objeto, aquí está Gordon Cooper, el astronauta, donde se le ve el objeto, pues orbitando la ionósfera, él es Duncan Lunen, la persona que, tiene muchos libros escritos, es la persona que supuestamente reveló ese mensaje en los años 70, en el 73, básicamente, y fue el que bautizó al Black Knight satélite, al caballero negro, aquí está uno de sus libros, Interstellar Contacts, de Duncan Lunen, tiene muchos, ahora que estuve investigando un poquito de él, pues hay muchos. Y estas son imágenes que se dice son de ese satélite, del Black Knight o caballero negro, ¿no? Algunos, digamos, pues la versión oficial, por parte del gobierno de Estados Unidos, decía que era una especie de basura espacial, se dice también que en los años 90, un transbordador, a la hora de hacer un trabajo en la Estación Espacial Internacional, logra captar lo que es el desprendimiento de una manta, según ellos, que traía la estación espacial, y que se quedó en el aire, y que es por eso que se vea esta forma, ¿no? Digo, a mí, en lo personal, pues se me hace como un poquito ilógico que una manta, pues puede andar ahí volando, volando, y volando, y volando tanto tiempo, y que haya tantas imágenes de diferentes ángulos, pues yo no le veo cara de manta, ¿no? Le veo cara de otra cosa. Ahora bien, como tú me dijiste, oye, ¿por qué no haces un registro akashico del Caballero Negro? A ver qué información te llega. Entonces, pues me di la tarea de pedir permiso. Espérame, antes de que nos digas eso, Edgar, aquí hay preguntas, y eso lo dejamos para el último, para que sea el cherry on the top. La tarea está arriba. A ver, aquí están preguntas, y luego ya nos dices, al último nos dices lo que tú viste o información obtuviste con los registros akashicos. Aquí está una de Juan Lizaola, dice, ¿es cierto que el Caballero Negro fue derribado? Se supone que sí. Estaban diciendo que los estadounidenses lo derribaron. No sé si ustedes tienen alguna otra información, pero se supone que sí lo derribaron. Yo creo que lo que estuve viendo es de que han intentado derribarlo precisamente, lo han intentado de alguna forma acercarse, y parece que tiene un sistema de evasión de este objeto. Es decir, que se aleja cuando se le acercan, que toma otro rumbo. No sé si se refiere a otro rumbo, a que cambie drásticamente, o simplemente se aleja un poco del, en este caso, de la nave o el resbordador que se le acerque. Y que cuando lo han tratado de derribar, no han podido. Eso es lo que yo he escuchado, ¿no? No lo sé, a lo mejor si lo tumbaron, ¿ah? Sí, estaban diciendo que sí, pero sí, lo que tú mencionas también, yo lo he escuchado, lo he visto. Julio, ¿tú has escuchado algo de esto? Si ha sido derribado. Pues parece que, según esto, después de esa expedición del 98 del Endeavor, dos años después, desvían la órbita y se quema la atmósfera, es lo que dicen, ¿no? Los reportes. Pero, pues, no salió. Eso es lo que yo, lo único que... Bueno, ¿y de dónde viene este satélite? Porque aquí están otras más preguntas que están preguntando que de dónde salió este satélite, supuesto satélite, porque ni siquiera sabemos si eso es un satélite. Es lo que están suponiendo. Lo que dice Duncan Lunan, según él y sus libros, que la información que él descifró en base a este mensaje que se había estado recibiendo 20 años antes, en 1953, por estos noruegos que estaban haciendo, revisando las ondas y el retardo que tenía el eco de las ondas que estaban recibiendo, él dice que proviene de la constelación de Arturus, porque es lo que decía el mensaje, ¿no? Digo, de la estrella Arturus, porque es lo que decía del mensaje, ¿no? Que se encuentra en el sistema de Butis, ¿cómo les dije? Boyero. Es Boyero. Es Botes. Ándale, Botes. Ajá. De ahí, pero pues, de eso a que sí sea cierto, pues quién sabe. Yo siempre le pongo la duda a todo, es que no sé si se ha verdad, ¿no? Según eso es lo que se sabe, ¿no? A la poca... No hay mucha información realmente del Caballero Negro, mucho de esto cae en lo conspiranoico, por la poca información, por lo que hay, porque los gobiernos no quieren hablar mucho de él, lo quieren hacer pasar como una basura espacial que pues ahí se quedó y ahí sigue orbitando la Tierra después de todos estos años. Así que, pues ahora sí que... quién sabe. Sí, lo raro es que desde el 53 lo detectaron. Digo, la señal de Tesla le están achacando que era probablemente un pulsar. Sí. ¿No? Sí, lo que es. Que Marconis, ¿no? El radio, que inventó la radio inalámbrica. Ellos dicen que reciben la señal de un pulsar, ¿no? De la estrella cuando ya llega a su vida máxima y hace su explosión. Y a veces queda girando y queda con una frecuencia de emisión de una estrella de neutrones y parece que fue una señal. Pero, pero lo que decía Tesla es que eran unos, unos bips. Eran bips, como tres bips. Bip, bip, bip. Y es lo que él decía. Bueno, Pero bueno, es lo que quieren achacar, ¿no? Que ellos... Sí, es lo que quieren achacar. O sea, aquí nada más hay suposiciones, ¿no? De que, bueno, esto fue y esto no fue. Pero sí está muy interesante el tema. No sabemos, bueno, lo que estaba diciendo Erger que viene de allá de las señales que estaban recibiendo, los mensajes que estaban recibiendo. en la constelación le dicen botis, botis, cuando, no, botes. Y significa bollero, que supuestamente es el que maneja a los... Bollero. A los bueyes del ganado, pues, de arado, ¿no? Claro, ok. Es lo de bollero. Y ahí se encuentra la estrella Arturus. Pero realmente al lado de Arturus está una estrella que es este bollero Epsilon. Porque ya ves que cada una tiene una letra griega, ¿no? De las constelaciones. Por ejemplo, está Alfa Dracónis, Zeta Hércules, o sea, es diferente. Entonces, al lado de Arturus está Epsilon, el bollero, o Epsilon Botis. Y de ahí parece ser que venía ese señor de Iserga, que tiene toda esa información. Avisando, vivimos aquí y hasta hablan de cuántos planetas hay y cuántas lunas tiene cada planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí todo. Es un texto un poquito largo y ahí en su libro, pues, él le explica toda la información que él develó, ¿no? En su momento dado. Sí, así es. Aquí tenemos otra pregunta de Guillermo. Dice, saludos, amigo. Dice, pregunta, ¿en vuelo hay aeronaves que han registrado en su radar al caballero negro? No, nosotros en vuelo en radar no registramos. No registramos. No se registra el satélite en vuelo. No se registra. Sí, no, no existe. Ah, ya verás, por aquí había, había más. Pues hay muchos comentarios, ¿no? Sí, hay muchos comentarios. Estoy buscando, amigos, las preguntas en mayúsculas, por favor. En mayúsculas, por así. A ver, aquí hay una, mira, ok. ¿Esa? No. ¿Quién lo puso ahí? Esa es la duda. ¿Quién lo puso ahí? Pues no sabemos. Pues la única información que se tiene, pues es la de esta luna, ¿no? Esta luna, que es de que él dice, asegura que en el mensaje de velado, pues son seres de la constelación, digo, de la estrella de Arturus, básicamente de lo que nos acaba de explicar Julio, ¿no? De ahí de, de Butes, Epsilon Butes. Exacto. Sí, la constelación de bollero, que en griego le dicen Butes. Exacto. Está, de hecho, tú ves la osa mayor, cuando vean la osa mayor, ya ves que se ve como un, un cucharón, que sería como el mango, las tres estrellas. Sí. Y viendo ahí en línea, se ve una estrella roja. Sí. Ahí es Arturus, y ahí pueden identificar bollero. Sí, ahí, ahí pusieron esa, esa imagen la pusieron, y decía NASA que, que este, era la manta esa que se había, ha salido de, era, no me recuerdo. una, una, una manta para, que tenían protegiendo todo lo que llevaban, entonces cuando abren, supuestamente se les sale la manta, pero está muy grande esa manta, o sea, según, no me acuerdo quién de ellos, de los que les leí, decían que, eh, se cree que mide, o que eran calculados, que mide alrededor de 30 metros, la estructura, que yo creo que a lo mejor hasta más, pero bueno, es lo que, la información que yo, que yo logré captar, este, y pues una manta de 30 metros, pues no creba, está muy grande. No, y la forma, quedó muy rara, cuando se dobla así, parece una nave, quedó loquísimo. Sí, o sea, tiene picos, y tiene así, no, no parece una manta, ¿no? Sí, no, no. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que ya lo detectaron, o sea, que había dos satélites orbitando, desde 1953, los rusos y los americanos, detectaron eso en órbita, y eso nunca más dijeron que uno, ya nadie dijo nada, las mantas preguntaron el uno al otro, no es tuyo, no, y es tuyo tampoco, entonces, te quiero decir. No, y es que ante lo desconocido, mejor calla, ¿no? Sí, pues ya. Y algo a la calladita, a la sorda, y, pues no, hace como que es una basura espacial. Son las potencias mundiales, y no saben qué es, imagínate. Sí. Y aquí dice Fernández Cuevas Gustavo, dice, pero al final no dudemos de que alguien está al pendiente de lo que hacemos, sí, así es lo que se dice también, que es un satélite espía, ¿no? Que nos está espiando, que nos está monitoreando a todos nosotros, y manda señales, y manda la información, a no sabemos dónde. Es como nosotros, nosotros ya sabemos que Marte está ocupado por robots, ¿por qué? Pues porque nosotros los pusimos ahí, o sea, mandamos a las misiones con robots, que andan ahí explorando, y andan viendo a ver si encuentran algún animalito, alguna señal de vida, pues es igual, me imagino, ¿no? De haber civilizaciones, que mandan a, bueno, a lo mejor sondas, no sé cómo llamarlos, a lo mejor, que mejor le queda, para, pues observar, como dice aquí, este Fernández Cuevas, para medir, a lo mejor, lo que está aquí, en este planeta, con el fin de qué, pues de, de estudiar, Básicamente, entonces, sí, a mí no me cabe la menor duda, que así como nosotros lo hacemos, con la luna, como nosotros lo hicimos, con Marte, pues que hay otras civilizaciones más avanzadas, que lo hagan con, con otros planetas, en este caso, con nosotros la tierra, ¿no? Sí, 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 aquí está diciendo, Evangelina, que, después del domo, no hay nada, dicen que hay agua, no sabemos, fíjate que, con relación a eso, me, me llamó mucho la atención, un video, que saca una persona, donde va un avión, a lo mejor Julio, nos puede explicar un poquito más, va un avión así, y se ve, un reflejo, arriba del avión, como si, estuviera emitiendo, una sombra, de abajo hacia arriba, no sé cómo explicarlo, pero por ahí, andas explorando el video, tiene buenas como dos semanas, que va el avión así, y se viera como si fuera, como si fuera agua, digamos, y cuando se ve en el mar, un avión, y le está pegando el sol, y se ve el reflejo en el mar, algo muy similar se ve, pero en el cielo, o sea, grabado desde, desde la tierra, hacia arriba, ¿no? ¿quién sabe qué será? Sí sé que hay mucha gente, por ahí diciendo, de que estamos en un domo, y que arriba hay agua, moléculas, etcétera, 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 ¿Quién sabe? A ver, aquí tenemos, pues a un capitán, de los cielos, a ver, háblanos sobre, el supuesto domo, ¿qué piensas tú? Yo de eso no sé nada, porque no creo en eso, perdón, no, 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 yo, no, 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 yo siento que, que gran parte de todas esas teorías que sacan, pues es para distraer, son distractores, desinformación, desviar la atención, y, mira, hay una manera, yo en lo personal no creo nada de eso tampoco, ni de la Tierra plana, ni del lomo, ni de, no lo que se dice, Si estudiamos meteorología, pues estudiamos meteorología, te darías cuenta que es imposible, ¿no? Eso que dicen que la Tierra plana, pero no me quiero meter mucho en eso, pero ya estudiando meteorología, y viendo los movimientos ciclónicos, anticiclónicos, cómo se mueve un huracán en el hemisferio norte, cómo se mueve en el hemisferio sur, de hecho, con solo jalarle al baño en el hemisferio sur, el agua se va para un lado, y en el norte se fue el otro, porque, ¿no? Pues es por el giro, y la fuerza de Coriolis, y habría que meterse ahí, entonces, en todos esos temas, pero ya estudiando la meteorología, te das cuenta que es, es perfectamente, pues, un planeta, no sé si sea una esfera, 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 pero, a lo mejor es medio toreral, dicen que es como una, 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 una manzana, esfera, esfera, en el Ecuador, ahí se juntan los vientos alicios, y eso es donde se pueden formar los huracanes, o sea, si me meto a hablar de toda la meteorología, pues, nos quedamos así, si me investigan, se van a dar cuenta que, que realmente es, es perfecto, es perfecto, y, y sí, o sea, no, no hay forma, o sea, tendrían que tener, yo no sé, qué piensan, los que piensan en eso, de cómo, a lo mejor, exista una máquina gigante, que cree huracanes, o, no sé, no sé cómo lo vean, y los frentes fríos, de dónde salen, es algo que yo no me explico, ¿no? Y por qué las nubes, este, en el Ecuador son más altas, y los polos son más bajas, sí, hay muchas cosas, y lo mismo, ¿no? que en el mismo, en el mero Ecuador, el agua no, no se giro, en ningún lado, no afecta la fuerza de Coriolis, entonces, pues no, no me gusta meterme en eso, porque sería ya controversia, alguna vez me metió un grupo de, pero planistas, y salió, salió yendo, porque, la verdad que es muy difícil, o sea, no, no te escuchan, no te escuchan, ellos creen que lo que ellos dicen es verdad, y lo cual respeto, pero para mí no es así, ¿no? Por todo lo que yo veo, y por la meteorología, la tengo que estudiar, pues para volar, entonces, eh, le he estado, bendito Dios, volando en los dos hemisferios, he estado, pues, volando en Asia, he estado en muchos lugares, y te das cuenta, de hecho, con la misma brújula, ¿no? O sea, vas volando hacia, hacia un rumbo, y de regreso, ya que estás acá, o sea, no hay forma, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Fíjate que en una ocasión, a uno de esos personajes, que ando sonando mucho, con todo este ruido del muro, de la Antártida, y que estamos en un domo, y todo eso, se me hizo bien raro, porque dije, la gente no escuchará lo que dice, porque estaba diciendo él, que dijo, es que se han hecho pruebas, donde se agarra, se eleva un avión, y va en trayectoria recta, no sé qué, y de repente, vuelve a pasar por donde mismo, pues ¿por qué vuelve a pasar por donde mismo? Pues porque es espérico, pues, eso no prueba de que sea plano, creo yo, ¿no? Pues es más lógico, ¿no? Imagínate un viaje de Australia, ¿cómo dicen? Para llegar a Pearl Harbor, los japoneses, imagínate el vueltón, que tuvieron que dar por abajo de África, y subir para llegar ahí, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Lo ves como un planisferio, pues, es que es muy raro, no sé de dónde salió eso, la verdad es que no sé, el que lo inventó, o sea, está muriendo de la risa, de cómo ya han sacado unas cosas impresionantes, que yo no creo. Bueno, lo están sacando de viejos y antiguos escritos, ¿no? Que están en el domo, la tierra es plana, que está el domo, que está el agua y todo eso. Pero es que eso, me imagino que de ahí es donde salió. Si tú lo ves, o sea, sí tiene el hielo alrededor, y el plano, pero es que ahí, si tú lo haces así, pues ya queda el hielo abajo, que es la Antártida, y la parte del norte, y todo el plano de la esfera. Pero así lo dibujaban. Eso es mi teoría, ¿no? O sea, es lo que yo veo, y lo que he volado, y lo que he visto, y cómo nos movemos en arcos, este, para allá. O sea, es más corto, si tú te has fijado, no sé si alguna persona ha ido de Los Ángeles a Japón, el avión vuela en arco, o sea, subimos por cerca, ya rumbo a Alaska, pero no precisamente, pero sí hacemos un arco, y luego baja a Asia. Así. No sé si se ve mi mano, ¿no? ¿Por qué? Porque si haces esto, es más largo, precisamente porque es una bola, es una esfera. Entonces, esta trayectoria es más larga que esta, que se llama, este, opción drómica, o opción drómica, si me olvidó el nombre. ¿Sí me explica? Entonces, esta trayectoria es más corta que esta, a pesar de que esta aparentemente sea línea recta. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, también es parte de la línea. Sí, sí, está en un puentecito, entonces si es recta, pues obviamente que va a estar, si ese puentecito lo haces. Aquí tengo, aquí tengo el futuro, no me está comprendiendo. Si tú haces, esto de aquí a acá, es más largo, que si lo recorro por acá arriba. Sí. Sí vuelan todos los aviones, todos, todos. Pero bueno, yo respeto mucho, y respeto los puntos de vista, yo doy mi punto de vista, y pues para mí no, no existe. Sí. Bueno. Aquí está una pregunta de nuestra madrina Magdalena, dice, Gómez Montiel nos insta mucho a que hacemos nuestra intuición. ¿Qué les dice su intuición Laura, Edgar y Julio? ¿Intuición respecto a qué? A el satélite. Oh, no sé si estás hablando del domo Magdalena, o del satélite del caballero negro. A ver si nos puedes clarificar la pregunta. Yo pienso que me está, está hablando del satélite. Bueno, del supuesto satélite. Yo creo que quiero ser muy interesante escuchar a Edgar, lo que nos va a platicar de lo que tú. Ay, ya quieres, ya quieres que nos platique. Pero, así como, pues yo no lo siento, me gusta mucho investigar a fondo, y tú sabes Laura, que a veces estoy medio gris, pero porque quiero ser objetivo, porque sí creo las cosas, pero no me gusta autoañañarme, ¿no? Sí. Hablo de mí mismo, igual yo creo que Edgar y yo. Entonces, pues por ejemplo, leyendo las crónicas de la tierra de Zacarías Sitchin, donde tradujo todas las tablas sumerias, y nos habla de cómo llegó Enki y Enlil, hicieron todo el, la mezcolanza, que creo que ya todo el mundo debe saber. Y habla de cómo ellos ya sabían cuando iba a pasar el diluvio, porque arriba está, o sea, esos seres del Olimpo, esos siempre, está el mismo Anu y la gente orbitando, pues, ¿no? Los fricos ya tenían algo arriba, viendo el planeta y detectaron lo que iba a pasar. Entonces ellos se salen, y esperan a que pase el diluvio, y luego regresan. Pues déjame decirte algo, ¿eh? Estaban ahí en el caballero negro orbitando, ¿no? No sé. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué deseas? Primero, ya ibas a hablar del, del registro, es que va por ahí, va por ahí lo que pude recibir. No, espérate tantito, Espérate tantito, aquí los va a tener con ansias. A ver, aquí dice, ¿qué es lo que nos dice nuestra intuición? ¿Qué es esa cosa que está ahí arriba? Sobre el caballero negro, ¿ah? Sí. Pues yo, lo que me dice mi intuición, sí. Es que no es algo humano, es decir, para mí no es una basura espacial, de ningún tipo, eso es lo que a mí me dice mi intuición. Para mí, yo también, pienso que no es, algo que construimos los humanos, ha estado ahí por miles de años, mi intuición me dice que es, inteligencia artificial. ¿Y a ti, Julio? Yo también siento que es algo, que no está puesto por nosotros, y tiene todo sentido, como bien dijo Edgar, ¿por qué no otra inteligencia, o civilización, mandó una sonda a analizar el planeta? Claro que sí, pero por supuesto. ¿No? Sí. Sí, efectivamente. Bueno, ahora, a ver, ¿quieren escuchar lo que descubrió Edgar, o la información que, nos tiene Edgar, sobre el registro que hizo? Me parece que sí, porque ya dejaron de poner preguntas. Dejaron de preguntar. Ya no quieren preguntar, porque quieren que ya hables, ya digas. A ver, dime. A ver, cuando lleguemos a mil espectadores, o que la... Uy, aquí nos quedamos. Ahora le tráiganse a todos sus amigos. Tráiganse a todos sus amigos, porque si no, Edgar no nos va a decir nada. Ay, Edgar. No es cierto. Pues bueno, me di la tarea a pedir el permiso, la autorización, para poder acceder al registro kashico del objeto. Me la dieron, pero me mostraron muy poco. Lo que pude percibir, lo que pude ver, es que es parte de un objeto mayor, es algo que se quedó aquí, que está precisamente, como dice Julio, está recopilando información, por así decirlo, y que tiene que ver algo con la frecuencia Schumann. Este objeto es como si fuera de tipo mineral, es decir, es como si fuera una piedra, no es como si fuera una nave en sí, por así decirlo, como si fuera un artefacto, pues como nosotros lo fabricamos, por así decirlo, sabemos por experiencias de contactados, por nuestras propias experiencias que hemos visto, hemos visto como muchas de las naves que nosotros vemos, pues realmente no son naves, sino son mercadas de luz, donde en algunas de ellas se transportan seres, en algunas otras se dice, por algunos contactados, que son parte de una materia de tipo orgánica, por así decirlo, y que es donde se transportan estos seres, ¿no? Entonces, quiero pensar yo, por lo que veo, y por lo que entendí, es que es como algo, una materia de ese tipo, es decir, que es como parte de algo mayor, que dejan aquí, que es una especie de mineral, y que está obteniendo información, que tiene que ver con la frecuencia Schumann, hay que recordar que la frecuencia Schumann, en gran medida, cada vez que hay llamadas solares muy fuertes, la frecuencia Schumann se dispara, empezamos nosotros a tener, nosotros consecuencias en la frecuencia Schumann, y muchas de las personas que son sensibles, empiezan a sentir cansancio, empiezan a sentir dolores de cabeza, empiezan a reaccionar sus cuerpos, ¿qué pasa? Esto ya es una duda que te pongo, ¿no? Al aire, ¿qué pasa si este objeto está precisamente evaluando, ya dándose cuenta de que alguna civilización está dentro de esta tierra, en este caso nosotros, y está evaluando a, pues ahora sí que las llamadas solares del sol, y el impacto aquí en nosotros, siento, ese es un sentir mío, no del registro Kashi, siento que pudiera ser algo por ahí, es decir, que este objeto, está como analizando, qué pudiera pasar, ahorita que comenta Julio, lo de Enki, lo de Enlil, lo de los, lo de los, estos sumerios, pues me hace mucho sentido, ¿no? me hace mucho sentido como ellos pudieron darse cuenta con, a través de, de, de un objeto, pues que algo iba a pasar, en este caso el diluvio, y se salen de aquí para no estar presentes durante ese tiempo, y se dice que en algún momento regresará, ¿no? Entonces, a lo mejor este objeto, pues está haciendo esa, esa labor, está, pues, checando, analizando, pues qué pudiera pasar, en cuándo va a pasar, a lo mejor, ellos saben a través del objeto, si algo fuerte viene hacia la Tierra, me, me hace recordar mucho, me hace recordar mucho, cómo, eh, de los últimos años, se ha dicho que hay una especie de escudo protegiendo al planeta de unos asteroides, se ve como, no me acuerdo, no les quiero mentir, pero creo que entre Venus, y la Tierra, si no me equivoco, cuando ha salido, de hecho, de hecho, este Gregorio, vigilante del Sol, este Gregorio, él tiene muchas publicaciones, donde en los radales, en los radales, en los sistemas de SOHO, de los telescopios SOHO, se ve cuando, viene una especie de objeto, y se crea como un escudo, en los mismos, si son radales, este, no son radales, ¿cómo se llaman esas cosas? Bueno, pues en el telescopio, se ve como se pone una especie de escudo, que no pasa, o desvía, esos objetos que vienen, en trayectoria a la Tierra, ¿no? Entonces, este, pues, creo yo que es parte de una civilización, que están midiendo, algo aquí en nuestro planeta, con nuestra ionósfera, con la influencia del Sol, en la Tierra, que tiene que ver con la frecuencia Schumann, y que es para, actuar de ellos, de alguna forma, ¿cuál es la forma? Pues no llegué tanto, pero eso es lo que pude, lo que pude ver. Ah, bueno, pues te me regresas a los registros akáshicos, y vas a ver más. Fíjate que hay una herramienta, que usamos, este, que se llama proyección cuántica, que es un desdoblamiento que generas de tu cuerpo energético, para ir a hacer unas visualizaciones, es algo muy similar, como lo hacen los visores remotos. Yo les comentaba, cuando hablábamos de los supersoldados, cómo hay programas, como The History Channel, donde ponen en práctica, este, este, esta herramienta, ponen, están haciendo un sky watch, con cámaras, que están viendo hacia el cielo, ponen, un, dos carpas, y en cada carpa meten a mujeres, que tienen estabilidad, y cuando empiezan a, a ver un objeto que se acerca, ellos les transmiten a través de una pantalla, adentro de cada carpa, el objeto. En ese momento, ellas hacen ese desdoblamiento cuántico, y pueden subir con su cuerpo energético a la nave. Cuando terminan, salen, traen unas libretas, de hecho, el programa está en, en YouTube, el programa lo puede ver, cuando quiera, buscarlo. Y cuando salen las dos, separadas, que estuvieron aisladas, pues muestran que fue lo que vieron, y describen muy similar las cosas, describen al ser muy similar, describen las cosas que están adentro muy similar, inclusive la comunicación que tienen con el ser, pues es muy, muy similar, si no es que prácticamente lo mismo, ¿no? Y eso se hace a través de la utilización del doble cuántico, o del yo cuántico, ¿no? Y se puede lograr. Yo no sé si hicieras, pero yo no sé por qué no lo hiciste, no te creas. Bueno, yo había comentado a Errel, que sí quería que hiciera algo así con sus estudiantes, porque él tiene muchísimos estudiantes que están en los registros akáshicos, y estaría buenísimo si empezamos a hacer este tipo de podcast, Edgar, me gustaría que haciéramos este tipo de podcast donde tenemos un tema, y tú les preguntas, o sea, solamente tú y yo lo vamos a saber, y tú les preguntas a tus estudiantes que hagan el registro akáshico sobre eso. Y entonces estaría muy interesante ver qué información obtienen cada uno de ellos, ¿no? Sí, de hecho yo he participado en muchas ocasiones en registros globales, bueno, yo les digo globales, cuando pasó lo de, por ejemplo, lo de Israel, pues yo me junté con cerca de 40 personas para bajar registros. Cuando pasaron a luces del Pacífico del 27 de junio del 2022, pues ya lo he contado muchas veces, yo junté a 20 personas, entre visores remotos, videntes, lectores de registros akáshicos, y bajamos la información, debido a la información que dieron estos seres de Alfa Centauri, y después me entero yo que a su vez muchos de ellos tienen grupos, grupos numerosos en América, y éramos alrededor de 200 personas que bajamos esa información, esa información cuando ya vi que se estaba repitiendo, 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 me atreví yo a salir con Johanan Díaz Vargas, me atreví yo a salir con Edith Cadway, con Emanuel Lusa, con muchos de los programas, a decir lo que habían dicho ellos. Y lo que dijeron se cumplió al pie de la letra. ¿Qué dijeron? Que venía un objeto acercándose a la Tierra, que la frecuencia del ser humano era diferente a la frecuencia que tenía en la Tierra, y que la frecuencia que traía este objeto al venir de un lugar tan lejos, iba a ser como un choque de energías, un choque de frecuencias, que iba a ocasionar que se alterara el núcleo de la Tierra, y con la alteración del núcleo de la Tierra, nosotros nos hubiéramos afectados por una serie de fenómenos que se iban a dar, y tal cual pasó. Meses después, yo lo dije la primera vez el 2 de julio del 2022, meses después, ¿qué pasó? Que supimos por parte de algunos científicos que se estaba viendo alguna alteración en el núcleo de la Tierra, y meses después, si no me equivoco, fue en febrero del 2023, se acercó un objeto de color verde, un cometa, que todo mundo pudo ver, que hubo muchos días que lo pudieron fotografiar, y cuando venía a Tierra, ya más cerca de la Tierra, donde ya era visible, se recibió el mensaje que ese era el objeto al que se refería, que se estaba acercando, nunca se dijo que se iba a chocar ni nada, solo que iba a acercarse y su cercanía, y la frecuencia que estaba emitiendo, pues iba a ocasionar esto, y eso pasó al pie de la letra, cuando nosotros hacemos esas bajadas de información, nosotros para poderlo decir o para poderlo validar, siempre pedimos de que sean muchos, es la primera ocasión, yo lo hice el día de hoy, porque me dijo Laura hace rato, bueno, me lo recuerdo, porque me lo dijo cuando andaba de viaje, lo hice solo yo, pues sería cosa de que invito aquí, aquí hay varios de estas personas que están conmigo, y que puedan cada quien ponerse a bajar información, a ver qué les resuena, qué les llega, y a ver si es lo que yo voy a decir, pero sí estaría interesante, sí estaría muy interesante, a ver Julio, tú qué dices al respecto, pues estoy viendo ahorita, ese fue el cometa Nishimura, en el 23, en el año 23, en el 22, o fue en el 22, fue en el 22, el 27 de junio del 2022, un lunes, ok, ok, no me acuerdo bien de ese, fíjate, yo me recuerdo que sí, o sea, yo sí creo que hay un código que no entendemos en el universo, o que no estamos acostumbrados, o que no nos enseñaron a usar, y que gente como ustedes, está percibiendo, y sí creo que puede ser, la verdad es que sí creo, pero lo vemos como algo, pues como nadie te enseña, pues la gente no lo acostumbra, ¿no? Pero sí, no dudo, como todo está conectado, y todos estamos conectados, una persona que esté más, en sincronía con el universo, puede recibir esos mensajes, definitivamente, esa era la pregunta, sí, 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 creo que sí, porque al final todo tiene, todo es vibración y frecuencia, como platicamos, ¿no? Sí, todo es energía, todo es frecuencia, vibración, así es, y vas a, vas a tener un, digamos, vas a hacer lo que te dije, vas a hacer el grupo, e investigar más sobre esto, porque no se sabe muchísimo, yo dije, bueno, el que vas a ver, y vas a poder obtener más información, es Edgar, dije, porque él, entra al registro Akashico, y entonces, si puedes entrar al registro Akashico, del caballero negro, pues, no tendrás más información, y si así, o sea, siempre y cuando te lo permitan, pues si ves, en mi caso, yo pude ver hasta cierto punto, no vi más, más que lo que les dije, lo que puedo hacer es yo pedirles a otros compañeros, que hagan este ejercicio, para ver, pues, que es lo que yo les decía, ¿no? Yo siempre que hablo, por lo general no hablo, no más con la información que yo tengo, no sé si yo, yo a pesar de que tengo 20 mil fotos, de seres, de naves, videos, que he estado con, hasta con 150 personas, viéndolos arriba de nosotros, en el caso de la Canacintra, en mayo del 2022, en el UFO Fest, que hemos estado con Laura, con 20 personas, que 8 de nosotros nos acercamos a los seres, donde hay un video, donde yo salgo parado enfrente de los seres, a 3 metros de distancia mío, ahí en la rumorosa en Tierra de Ángeles, a pesar de todo eso, yo siempre dudo, es por eso que todo grabo, porque yo quiero decir a los demás, a ver yo estoy viendo esto, tú también, entonces, por eso sí me gustaría a mí, ya que dije esto al aire, que dije lo que yo percibí, sí voy a acercarme a otras personas, y decirles, a ver háganme el favor, de hacer una lectura, a este objeto, a ver qué información llegan ellos, para traérselas y decirles, pues sí, o saben qué, yo fui el único loco que vio eso, y los demás están viendo otra cosa diferente, ya sabremos. Sí, 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 si hay dos o tres loquitos, hablando de la misma cosa, ya sabemos que no es coincidencia, puede ser una información muy interesante, y si más personas pueden investigar, y obtienen la misma información, entonces sabe que esa información es correcta. A ver, déjenme ver si aquí hay más preguntas. aquí están preguntando, a ver, déjenme ver, hicieron alguna, este, Gustavo, dice, ¿es cierto que la luna se acerca un poco cada año a la Tierra? ¿Ustedes saben algo de eso? Se aleja. Se aleja, aquí le está preguntando, perdón, diciendo, creo que fue Héctor el que le dijo que se aleja, se va alejando más. Sí, se está alejando más. Creo que, si no me recuerdo, era un centímetro al año, algo así muy mínimo, pero sí se está alejando. Bueno, pues sí, Héctor, todos somos unos loquitos aquí, ¿no? A ver, ¿algo más, amigos? Bueno, aquí había otra pregunta, este, más que, se me perdió, estaba más arriba, que hablaba sobre, nos preguntaban si teníamos información sobre las naves y, ahorita la busco, a ver, dice, Billoni, ¿alguien de los invitados sabe de los diferentes tipos de naves, de ovnis, perdón, y los sonidos que emiten en base a testimonios, y que sepan qué tipo de razas los tripulan, que son naves físicas de grises? Esta pregunta está muy interesante, a mí acá rato me preguntan, ¿cómo sabes de dónde es? O de repente hay una luz y me dicen, ¿de dónde es? ¿Quién sabe? Si no tienes un contacto, tienes una comunicación con el simple hecho de verlos, pues uno no sabe. Yo lo que sí he identificado, en las veces que he podido ver a los seres, es que cuando se presentan naves, y yo lo he dicho muchas veces, de colores, de muchas colores, se hacen presentes felinos. Yo tengo muchos videos, donde inclusive tengo fotos, con un felino a un lado mío, y están presentes naves multicolores, inclusive Dino de Labra presentó una foto, hace ya algunos años, no sé si ande por aquí, que nos cuente, de una persona que graba en Valle de Guadalupe, una especie de Bigfoot, que para mí es un felino, lo que se ve ahí, y arriba un objeto que trae muchos colores, un objeto medio raro, que trae muchos colores volando en el cielo, entonces es lo que yo he logrado entender, perdón, entender por así decirlo, que cuando hay naves de colores, casi siempre se presentan felinos, cuando hay naves metálicas, casi siempre se presentan o grises, o pleyadianos, cuando hay naves tipo metálicas, cuando son las luces como las del Pacífico, naranjas que parecen soles, que cuando te acercas, se ve como una especie de cuadro, de cubo adentro girando, por lo general son seres de Alfa Centauri, cuando son azules, por lo general son seres de Sirio, es lo que yo tengo en base a las fotos que yo he sacado, y a la comunicación, y a las fotografías que he logrado de los seres, pero de sonidos, no, porque casi ninguna, o sea que yo recuerde, pues no emiten sonidos, las que yo he escuchado, no he escuchado sonidos, a veces en las grabaciones se escuchan unas como resonancias, hay una grabación, pero yo me queda la duda de si no es el ambiente que está capturando la cámara a la hora de estar grabando, o los carros que paran, pues a veces te paras y te pones a grabar ahí en medio de la nada, a veces yo he escuchado sonidos, si se escucha un, no sé, como un zumbido, porque por ejemplo allá en Giant Rock, pues no escuchábamos, cuando estábamos grabando no se escuchaba nada, silencio, a veces son silencio, es, 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 muy silencio, no emiten ningún sonido, pero en Shasta sí, yo he escuchado sonidos, que están ahí, pero no la ve, no la vemos la nave, pero si es así. ¿Es que yo también he escuchado sonidos? Ajá, exactamente, he escuchado sonidos, vibraciones y cosas así, pero cuando volteas para todos no ves nada, ¿no? Entonces, eh, he sentido sentimientos a veces, y el sentimiento me ha hecho el voltear, y ahí está la nave, pero sin sonido, pues, entonces, pues sí, no, no, bueno, en mi caso yo no tengo como que así, catalogado de que, ah, este sonido es tal nave, tal raza, pues no. Ajá, sí, no, es que también tú le preguntas a la, y es diferente, ¿no? Porque, ah, en la rumorosa, ¿quiénes eran los, los? Son, eran Liranos de Lira. Liranos de Lira, ok, y en eso no escuchamos ningún sonido, solamente vimos. No escuchaba nada. ¿Qué tipo de los sonidos? ¿Cómo se sentía esa vibración, ese calor, cómo nos inundaba todos los cuerpos? Pero no se, no se percibía ningún sonido. Y hay otra cosa que siempre preguntan, digo, a lo mejor no lo van a preguntar ahorita, pero pues yo se los cuento, que es básicamente, te dicen, oye, ¿y cómo sabes si son buenos o malos, no? O sea, si son de luz o oscuros. Yo siempre les digo, cuando uno está ante una situación que no conoce, ante algo que está viendo por primera vez, o algo que no está acostumbrado a ver todos los días, la primera sensación es asombro, ese es el asombro que te genera el estar ante un ser, el estar ante un objeto que no estás acostumbrado a ver. Pero si tú te quedas percibiendo qué sientes después de ese asombro, tú vas a sentir o miedo o una paz, una tranquilidad, y ahí es donde tú vas a saber, tu corazón te lo va a decir, tu ser te lo va a decir, es bueno o es malo. Si tú empiezas a sentir, ¿qué? Mira, muy sencillo, cuando estuvimos ahí en la rumorosa, cuando se presentan los seres, pues todos queríamos ir para allá, ¿no? Acercarnos a ver, acercarnos a ellos, ¿no? No sentíamos miedo, empezamos a sentir un calor muy agradable, cómo nos iba inundando primero en las manos, cómo nos, cómo sentíamos ese, cuando Karen nos dice, levanten las manos y siéntanos, empezamos a sentir esa energía que palpitaba en las manos, y luego ya empezamos a sentir ese, que nos inundaba ese calor, esa como vibración muy agradable, nunca hubo miedo, o sea, si no hubiera habido los arbustos, yo creo que nos vamos hasta donde están, ellos se tuvieron que acercar hacia nosotros, porque nosotros ya no podíamos seguir avanzando, pero, ¿qué pasó al día siguiente, cuando yo estaba con Josh y el, este pineiro, el güero, cuando estábamos allá, que grabé esa, esos que parecen neptiles, estaba un frío, y no nos sentimos agradables, tanto así que Josh me dijo, vámonos, hay que regresarnos, y nos regresamos otra vez a donde estaban todos los demás, ¿por qué? Porque sentimos esa, esa inseguridad, ese temorcito, que nos dijo, aquí no, y ya nos seguimos avanzando. Es lo que te iba a preguntar, Edgar, ¿por qué unos, si, percibimos ese calorcito, o no tenemos miedo, y a otras personas, estaban sintiendo otras cosas? Pues es por el nivel de vibración que tienes, hay que recordar, que entre más vibres alto, por así decirlo, tengas un nivel de vibración más alto, puedes percibir más cosas, yo siempre lo he dicho, cuando uno activa y expande su chispa divina, su luz interna, puede llegar a esos niveles de frecuencia, donde lo sintoniza, si tú estás vibrando bajo, vas a percibir energías más bajas, si tú estás vibrando alto, vas a percibir vibraciones más altas, vas a atraer seres con una alta vibración, y hay que recordar una cosa, siempre donde está la luz, ¿qué va a estar a un ladito pegado? La oscuridad, ¿por qué? Porque es el Jimmy y el Jan, pues, básicamente, si tú te fijas, en casi en todos los lados, donde hemos estado y hemos grabado, como ahora, la última vez en Giant Rock, estaban las dos polaridades ahí, cuando estábamos allá, que nos fuimos caminando, que grabé ese como objeto en el piso, allá por donde está el lago, ¿te acuerdas? Allí estaban las dos polaridades, estaban los de luz, y estaban los oscuros, Sí, 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 aquí están diciendo que por eso es importante vibrar alto, ¿cómo se vibra alto? Pues, hay una serie de cosas que hay que hacer, la primera es activar esa chispa divina interna, expandirla, y luego hacer una serie de actos, que te lleven a vibrar, a mantener esa vibración elevada, yo antes decía, ¿cómo dar vibras alto? Pues, vibra en amor, ¿y qué es vibrar en amor? Sé feliz, ponte a bailar, atiende a los animalitos, sé bueno con la naturaleza, respétala, etcétera, 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 pero después me voy enterando que hay un protocolo, que yo ni sabía, entro a un grupo, y en ese grupo llevaban protocolos para hacer eso, y ese protocolo estaban muy ligados a algo que se usa en la cabala, que es el, déjame acuerdo cómo se llama, ahí se me fue el nombre, pero hay un término que usan para ese protocolo, y ese protocolo te marca a que tienes que hacer durante 49 días, una serie de ejercicios, o de prácticas para desprogramar tu ego, y con eso puedes tú lograr elevar tu nivel de frecuencia vibratoria, y al final de los 49 días, si tú sigues ese modo de vida, o lo haces un modo vivendi, esa serie de actos, puedes mantenerte con una vibración muy alta, ¿y cuáles son esos actos? A lo mejor un día te vas a agarrar, y a la persona que te causó daño, al papá que te violó, al socio que te traicionó, a tu esposa que te abandonó, etcétera, etcétera, todos que te causaron daño a ti, los vas a poner frente a ti en una meditación, y desde el corazón y en amor, les vas a otorgar el perdón, a lo mejor vas a hacer otros actos, como por ejemplo a la persona que tú tienes, que tú tienes, que a una persona que tú quieres mucho, que tú amas, y que no se lo dices, lo pones físicamente frente a ti, lo sientas, y le expresas todos tus sentimientos, y eso, toda esa serie de actos te van ayudando, y te van haciendo que empieces a vibrar más alto. Muy bien, ¿tú qué piensas, Julio? ¿Sabes algo de la cabala? Sé poco de la cabala, sí, pues prácticamente es un balance de vida, si no me recuerdo, pues está el árbol, ¿no? El árbol de la vida. Sí, de hecho ese ejercicio es en base al árbol de la vida, traigo aquí el nombre, la palabra, pero no me acuerdo, ahorita que me acuerdo se las digo. Pues, o sea, se pone que es el cuerpo, entonces está lo que es el pensamiento, se balancea con el sentimiento, la misericordia con la disciplina, la sabiduría con, se me olvidó, las de arriba, ¿cuál es? la inteligencia y la intuición, ¿no? O sea, todo es balance. Sí. Y pues con los hemisferios, y de eso te lleva a la iluminación. Digo, así de sencillo, suena, ¿no? Sí. Suena sencillo. Le llaman el Homer ellos, ya me lo pasaron aquí. Cuando, cuando, ¿el qué paro? ¿Cómo se llama? Dicen que se llama Homer, la cuenta del Homer, algo así. Ah, no, no, yo eso sí no lo sabía. Porque yo no sé, o sea, el alfabeto arameo, cada letra, tiene, es una entidad, y tiene un ADN, y una potencia numérica, y, o sea, cada letra, es una vibración muy alta. Por eso, los nombres conjuntos, mantraslos en arameo, es muy poderoso, ¿no? El Yod-Hei-Bod-Hei, el Shekaina, el Shalom, todo eso. Entonces, eso te conecta nuevamente a tu ADN, que está mal puesto, porque no lo fundieron, y de los 20, lo que dice, este, este, Hurtag, no sé, JJ Hurtag. JJ Benítez? No, no, este, Hurtag, no sé si han visto, las claves de Noc, ¿no? ¿Nunca han visto eso? El libro. No, 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 Dios mío, y cada letra, de hecho, yo la encontré en la Biblia, Salomón le hace un salmo, un canto a cada letra, están ahí, si lo buscan en la Biblia de la, ¿cómo está de la reina? Porque ya ves que hay varias Biblias, ¿no? Y ahí, en esa de la reina, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Ahí se me acuerdo, porque hay varias Reciencias, ahí viene, en un salmo, 119, si no me recuerdo, un, una, una, un canto a cada letra, aramea, del poder que tenían, que tienen esas letras, y, y al mantrarlas, y hacer todas esas conexiones, si te fijas en el árbol de la vida, las conexiones, tienen nombres en arameo, cada una, cada conexión, y están las sefirot, o las esferas que tienen el biná, y el, no me acuerdo bien los nombres, tienen nombres cada una, y todo eso reactiva nuestro ADN, porque ya ves que tenemos 64 opciones, y solamente funciona 22, las otras 40 y tantas, le dicen el DNA basura, los científicos, pero es realmente, esa es la, la desconexión que tenemos, por eso estamos atrapados en tres dimensiones, porque nuestro ADN no está, unificado, no está actuando, es como un árbol de navidad, que le quitas un par de foquitos, y queda ahí todo, medio encendido, así estamos nosotros, y con la cábala, con el, con el, los mantras en arameo, se reconecta, y hay otras opciones, no, pero es muy importante, o es muy fuerte, lo que es el cábala, y aquí nos vamos a ir con la última pregunta, dice Bercia, que por qué Estados Unidos, no ha mandado a investigarlo, con tanta tecnología que tienen, si lo han mandado a investigar, y de hecho, están diciendo, que si lo derivaron, y de hecho, encontraron dos satélites, estaba mencionando anteriormente, hacia el principio del programa, que ellos habían, descubierto dos satélites, como el caballero negro, o sea, no solamente uno, entonces, si lo han, si lo han investigado, han llevado, ha mandado tecnología, y, si, si lo han hecho, y que ha sido derribado, no sabemos, no han dicho más, como decía Julio, que, por la, por la atmósfera, que se había, ¿cómo se dice? Se había, fumado. Sí, empezó a caer, y entonces, el roce con la atmósfera, lo fundó. Sí, se desintegró. Se desintegra. Sí, pero, ¿cuándo fue la última vez, que lo vieron entonces? Yo no sé. No, ni yo, fíjate. Eso no, eso no investigamos. Eso no investigamos. No sé si, con el transbordador espacial, en el 98, sea el último registro, si hay algún registro, este, posterior a él, que me imagino que sí, porque, yo he visto videos, según esto de la ISS, que ha presentado Maussan, y, pero, no me acuerdo, qué fecha la data, en esos videos, pero no se ve tan, no se ve tan, así como de los 90, no, se ven videos más nuevos, yo creo. Es en el 2000, creo que en el 2002, creo que esto de los dos satélites fue, ay, no me recuerdo muy bien. Bueno, vamos a investigar eso. Nos le damos de tarea. Sí, te lo dejamos de tarea, Ergar, Julio. Caballero Negro 2. Sí, 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 sí. Sí, para investigar eso, porque sí, había, yo la verdad es que, pues, fue información, no estaba tan abierta, o sea, sí, no hay mucha información, amigos, es por eso que yo le dije a Ergar, Ergar, a ver, chequea el registro kashico, a ver si te dan algo, algo de información, y aquí dice Héctor, que parece que desapareció, en el 98, en el 98 fue cuando lo, lo volvieron a ver, ¿no? Y que la NASA dijo que era la manta esa, que, y, pues, si desapareció en el 98, no sabemos, pero es muy interesante, muy interesante este tema. Y debe ser fácil, o sea, es cuestión de buscar, porque, es lo que yo, no sé si alguna vez te conté, si lo platico rápido, una vez me apareció en la aplicación, ¿qué iba a pasar? O sea, me avisa, ¿no? De repente, cuando pasa la estación espacial, y me dijo, tool bag, o sea, una bolsa de herramientas, y, pues, yo iba volando, íbamos a 35.000 que, y decía ahí que iba a pasar, y sí, se vio el puntito, se vio pasar un puntito, chiquito, que era una bolsa de herramientas, que se le salió, se le escapó a un astronauta, en una caminata espacial, en la estación espacial. Oh, mira. Que no podía por ella, la dejó de ir, porque, pues, ninguno de ella podía. Sí. Y se quedó orbitando ocho meses, ocho meses, hasta que empezó cada vez más, y se desintegró con el rosa de la atmósfera. Sí. Entonces, pues, es lo que dicen, que la manta, estuvo orbitando, hasta que se desintegró. Hasta que se desintegró. Y también, el caballero negro, estaban diciendo, ¿no? O sea, o el caballero negro, ¿no? No sabemos si es la manta, o el caballero negro. Sí, no se sabe, no se sabe. Ay, bueno. Muy interesante. Sí, me gustó mucho lo que dijo Edgar, porque yo sí estoy 100% de acuerdo, en que donde te sintonizamos como radio, o sea, al final somos vibración y frecuencia. Y el día que salgo de malas, ese día, se me cierra el taxi, me insultan, y digo, bueno, ¿qué está pasando hoy? Pues es que yo estoy en esa frecuencia. Y los que veo, los que me van a ver. Sí. Es lo que decía Edgar. Ahora, si me jugo de frecuencia, y a lo mejor, no sé, yo siento que el arte, es una manera de subir la frecuencia, ¿no? Tocar el piano, dibujar, este, algo que te guste artístico, y eso te conecta. Y sales, y ese día te dejan pasar, y dices, bueno, y todo el mundo está muy bueno, y es que no, tú estás en esa frecuencia. Y son los que te ven y tú ves. Entonces, yo así lo veo. Igual como, no sé si estás de acuerdo, me resona mucho. Sí. Sí, sí, porque de hecho, hay personas que sí los ven, sí ven a los ovnis, y hay personas que no los ven. Entonces, no están en la frecuencia esa, y. Es algo muy similar, que yo siempre les digo, a la gente con la que platico, y que estamos hablando de esos temas, es como cuando, voy a poner un ejemplo, como cuando se han dado las apariciones marianas, se habla de tres pastores, en el caso de Garabandán, en el caso de Lourdes, por ejemplo, y eran tres pastores, unos sí la veían, la escuchaban, podían hablar con ella, pero otros nada más la veían, sin escuchar nada, y igual, quien nada más veía lo que estaba pasando, no la veía, como en el caso, cuando fue, este, la etapa de la gente, cuando bailó el sol en Lourdes, había miles de personas, y solo unos lo ven, igual el caso de Majid, se llama Majid, algo así, la de este, Medjugorje, como cuando se hace presente, hay muchísimos videos, de las apariciones, que tiene cada día, no me acuerdo la fecha exacta, que tiene cada año, donde hay miles de gente, se va llorando, y ella entra en un estado de éxtasis, cae, y empieza a tener esa conversación con ella, pero la gran mayoría de las personas, pues están ahí, pero no ve nada, todos lo están viéndola a ella, porque voltean, y uno que otro, de repente, empieza a tener esas percepciones, empieza a ver algo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el nivel de frecuencia, que se encuentran las diferentes personas, si todos hubieran ese nivel de frecuencia adecuado, pues es como les decía, sintonizan esa estación de radio, por así decirlo, y empiezan a tener esa comunicación, empiezan a verlos, empiezan a percibirlos, sus presencias, y todo, pero eso, todos los seres humanos, todos, lo podemos lograr, el único, es trabajar en nosotros, meterle trabajo, meterle trabajo, para poder expandirnos, y poder lograrlo. Muy bien. Así es. Ahorita no te oyes. Estaba diciéndote, así es. ¿En dónde te pueden encontrar, Julio? Ya nos vamos a despedir. ¿A mí? Si quieren entrar a Instagram, en julio.darwish, ahí es más fácil. Julio Darwish, aquí esto, voy a poner su información de él, aquí estás, ¿dónde lo pueden encontrar? Y también, Ergar, ¿en dónde te pueden encontrar a ti? A mí, como caminante de las estrellas, en todas las plataformas, así me encuentran. Y bueno, amigos, quiero que digamos, dónde vamos a estar, en abril, porque tenemos este evento, donde vamos a estar nosotros, va a estar Julio, nos va a acompañar, Ergar, yo, su servidora, y también, otros compañeros, va a estar, Rino de Labra, vamos a estar en, en Tierra de Ángeles, a ver, Ergar, darnos un, bueno, ¿tienes ahí el, el flyer? Sí. Vámonos. Vámonos, acompáñanos amigos, va a estar muy, muy bueno, este evento, aquí, en La Rumorosa, ahí está ya, Ergar. Listo. En La Rumorosa, vamos a estar el 26, 20, bueno, el 27 y 28, pero el 26, vamos a estar, en, va a ser en, en La Rumorosa, vámonos al UFO Camp, 2024, 26, 27, 28, el día 26, vamos a estar ahí, en La Rumorosa, con las autoridades, de Tecate, Baja California, donde es considerado, la capital, ovni mundial, y vamos a estar haciendo, la revelación, de una nueva estatua, una nueva estatua, que representa, a un ser, cósmico, un ser que no es de aquí, un ser extraterrestre, y vamos a estar ahí, con esas autoridades, y el 27 y 28, va a empezar, el UFO Camp, donde habrá, una serie de conferencias, haremos campamento, haremos vigilancia, sky watching, haremos alguna serie, de protocolos, de contacto, que normalmente, nosotros hacemos, cuando vamos a los lugares, y que nos permiten, el tener, esas experiencias, tan bonitas, en algunas ocasiones, donde podemos estar, frente a frente, a estos seres, ya ha pasado, vamos a estar en el mismo lugar, en Tierra de Ángeles, de Dino de Labra, Italia Samaha, donde en julio del año pasado, del 2023, 20 personas de nosotros, tuvimos la experiencia, de vivir, una serie, de avistamientos, y que 8 de nosotros, nos acercamos, y pudimos tener contacto, con unos seres de Lira, es el mismo lugar, donde noviembre, el 3 y 4 de noviembre, y 5 de noviembre, si no me equivoco, del 2023, regresamos, al mismo lugar, a Tierra de Ángeles, al ritual de la montaña, y donde Laura Morro, que aquí presente, junto con Sol, que por aquí anda también, en el chat, y otra persona, lograron captar, unos seres que, sacaban una energía, la subían, y se la pasaban, uno al otro, y volvimos a llegar, otra vez, a Tierra de Ángeles, un mes después, el 3 de diciembre, con el contactado, Sixto Paz, en un evento, donde fue, el UFO World, Fest Tijuana, 2023, y terminamos, el último día, ahí, precisamente, en Tierra de Ángeles, y donde nosotros, alrededor de 30 personas, haciendo trabajos, de mantralización, con el OM, mientras estábamos haciendo, estas mantralizaciones, 108 mantralizaciones, Laura Morro, aquí presente, pudo grabar, un objeto, que bajó, a escasos, que te gusta Laura, dos metros y medio, y pasó arriba de nosotros, entonces, vénganse a vivir, estas experiencias, como yo siempre les digo, ya no crean, en todo lo que les estamos diciendo, aquí a través de una pantalla, mejor, vénganse con nosotros, a este tipo de eventos, y ustedes, de propia, ahora sí, siendo testigos, en primer plano, vivan las experiencias, que nosotros vivimos, así que, escupo limitado, aparte en su lugar, y espero vernos ahí, saludarlos de mano a mano. Sí, ya muy pronto, ya, aquí están diciendo el baño, el famoso baño, amigos, es el portal ahí, del baño, lo van a conocer, el baño, el ángel, Julio, ¿va a ser tu primera vez, estar ahí, en la rumorosa, con nosotros, acompañándonos? Sí, es la primera vez, en la primera vez, mira, aquí está Dino de Labra, saludos amigo, nos vamos, nos vamos a ver muy pronto, aquí te está mandando un abrazo, y saludos, Julio. Igual, saludos Dino, hace muchos años conocí a Dino, un evento ahí en la, no me acuerdo cómo se llama, el que él hacía, pero te estoy hablando del 2011, por allá, le conté una mesa para exponer el libro, precisamente, y a Julio. La expolística, yo creo, ¿no? Ah, sí, 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 estaba Julio, el que yo vásquez, que ya no sé quién fue, no sé si lo ubican ustedes, sí, Julio César Vásquez, ya no lo he visto, ahí lo conocí también. Sí, 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 y bueno, Julio, tú tienes un libro, a ver, platícanos sobre tu libro, o danos información, dónde lo pueden obtener, ese libro, y platícanos un poquito, de tu libro, de qué se trata. Gracias, bueno, rápido, así se llama Cuerpo sin Alma, es una investigación personal, que se convirtió en una novela, para hacerlo más atractivo, y pues hablo un poco de conspiración, de manipulación, con lo que hemos vivido, ¿no?, durante tanto tiempo, y esta historia la cuentan ustedes de otro planeta, ¿no?, para hacerlo. Está buenísimo, está buenísimo, yo lo estoy... La terraformación, el mar, y todo eso, así, lo que pasa es que ahorita solo está en Mercado Libre, o si quieren pedírmelo, o pedírselo a Laura, y que les mande el archivo, ¿eh?, lo tengo que... Sí, yo lo mando, aquí me lo piden, a ver, déjenme ponerles mi información, para que así lo puedan, me lo puedan pedir a mí, o también, ¿dónde está? Nunca entró, aquí me lo pueden pedir a mí, y yo se los mando, está por PDF, y también, lo estamos traduciendo al inglés, así se que va a estar muy pronto en inglés, este, libro, y vamos a ver, bueno amigos, ha sido un placer estar aquí con ustedes, muy buenas noches a todos los de chat, nos vemos muy pronto, en abril, aquí están pidiendo que te lleves unos libros, allá, a la rumorosa, porque quieren el libro, o sea, yo les llevo, sí, 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 Dino de Labra, qué gusto que estés aquí con nosotros, Guillermo, Carlos Solán, que luces en el cielo, Alejandro, Alejandro también va a estar allá con nosotros, ¿no? Sí, Alejandro va a estar ahí en conferencia, este señor, Alejandro, va a estar ahí con nosotros, ¿cómo se apellida? No me recuerdo, Sánchez Vera, Alejandro Sánchez Vera, Alejandro Sánchez Vera, bueno, también va a estar ahí con nosotros, y bueno, nos vamos a ver muy pronto amigos, espero que obtengas esa información, Ergas, si obtienes más información, entonces haremos un podcast, y diremos, bueno, ya obtuvimos más información sobre el caballero negro, de los diferentes temas que estamos hablando, quiero que hagamos así, un tipo de, ok, tenemos esta información, pero también tenemos la información de los registros Akashic, porque estaría buenísimo, ¿no? Ah, dice Dino de Labra que también va a estar Fepo, ¿ya confirmó? No sé, no sé si ya confirmó, a Guillermo le va a encantar, y bueno, amigos, buenas noches, un placer Julio, gracias por estar aquí con nosotros, gracias Julio, gracias, que gusto, muchas gracias Laura, un gustazo Julio, espero podernos ver por allá, allá nos vamos a ver, sí, sí, ahí están los dos de cerquitas, sí, 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 nos organizamos, claro, ahorita, en que Laura nos hacemos contactos, sí, ya estás, bueno, buenas noches amigos, gracias Edgar, gracias, gracias Laurita, gracias a todos los del chat, un abrazo, muchísimo cariño, nos vemos hasta la próxima, adiós, bye bye, bye bye,